Buenas tardes, aquí estamos con la familia Obando, con el señor Carlos Obando y la señora Sara González. Y estamos cerrando, ¿en qué? ¿Qué cerramos hoy? ¡Nuestra casa! Súper feliz, súper blessed. Muy contento. Le agradecemos. Le agradecemos a Linda por tu trabajo siempre disponible cada vez que nosotros la llamábamos. Estaba ahí, súper agradecida y muy feliz. Muy feliz con mi casita, finalmente. Y Carlos, dime, ¿cómo te sientes? Muy agradecido por todo el servicio, por habernos ayudado encontrando esta casita. Esta casota. Esta casota. Empezamos con casita y terminamos con casota. Y este, vaya, muy agradecido. Gracias, gracias de ver por todo su servicio. Y este, bueno, contento.